La América Latina es una región altamente igualizada, más del 80% de las personas que vivimos en América Latina vivimos en ciudades y de aquellos que vivimos en ciudades, entre el 25 y 55% viven en barrios, barriadas, favelas y condiciones mercantes. Y las ciudades también son la principal fuente de generación de riqueza en los países. Más de dos terceras partes del PIB se producen en ciudades, se producen en la región de América Latina y esto tiene una implicancia evidentemente muy importante para toda la región, pero además hay que tomar en cuenta que dentro de América Latina, en los últimos años, seis de las diez más importantes ciudades de la región están creciendo más lentamente que el promedio de crecimiento de sus respectivos países. Es decir, que lo que en el pasado las grandes ciudades eran las locomotoras, hoy de alguna manera se han convertido en el vagón de cola porque están frenando el desarrollo potencial. Y esto me dice a varios problemas como temas de desecronomía de escala, malos sistemas de transporte, malos sistemas de ahorro, seguimiento, etc. En ese contexto hay que reconocer que América Latina también ha hecho esfuerzos importantes en reducir la pobreza y la inequidad. De hecho, es la única región en el mundo que en los últimos años ha reducido la inequidad, pero infortunadamente todavía sigue siendo la región más inequitativa del mundo, la más desigual. Y la cara más visible de la desigualdad es la exclusión, la exclusión social. ¿La exclusión de qué? De bienes y servicios de calidad, de agua, de acantarillado, de educación, de transporte, de vivienda, etc. En la agenda urbana, entonces, yendo ahora a la parte de visión conceptual, creemos que los próximos años se van a enfatizar cinco temas. En primer lugar, una agenda que tiene que estar centrada en las personas. Las ciudades son para las personas, para los ciudadanos y no simplemente para tener bonitas dificultades. Creo que ese es el primer gran mensaje. En segundo lugar, la inequidad y el cambio climático son dos factores muy relevantes. En tercer lugar, también aparece como un elemento fundamental en fortalecer las instituciones y la gobernanza en las ciudades. Como estamos en un barco y hemos visto que las ciudades y sus proyectos necesitan del financiamiento, evidentemente este va a ser otro tema. Finalmente, para que no queden palabras necesitamos medir, monitorear y evaluar que efectivamente esto se esté dando en los procesos. En CAF decidimos hacer una relación de todos nuestros trabajos en las distintas ciudades. Empezamos a analizar cuáles eran las mejores prácticas que favorecían la inclusión social efectiva en distintas ciudades. Identificamos cinco. La colectividad espacial a través del transporte público, el capital humano a través de la educación, la cohesión e interacción social a través del espacio público y la mejora de la calidad de vida en general a través de los servicios básicos que se proveen en la ciudad. Todo esto sumado, por supuesto, transversalmente del fortalecimiento institucional correspondiente.